Bien, y ya le vamos a dar la bienvenida porque nos visita hoy en piso Sergio Palayles, referente del barrio Villa Gaucho. Hay mucha preocupación de parte de vecinos y distintas organizaciones que se sumaron tras esta modalidad de juntar firmas y hacer una solicitud especial a la Vialidad Nacional por el tema de los accidentes en rotonda, en ruta, donde los pasos son absolutamente continuos. Sergio, bienvenido a la radio del Canal del ECO. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Por favor. Sí, bueno, estamos preocupados. Estamos preocupados. Seguro. Bueno, contanos un poco cómo nace esta iniciativa. Tenemos entendido, ustedes tienen registro de primera mano con la información en conocer los accidentes que se dan a diario en todo lo que es el trazado de la ruta y las rotondas. Claro, esto empezó a suceder, primero se empezó a comentar en el barrio, en los lugares. Yo vivo enfrente de la Escuela 32 y con los mismos maestros. En el mercado del barrio empezamos a decir, che, es imposible cruzar la rotonda en las horas pico, por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, el otro día la muerte de este pobre hombre colmó el vaso, colmó el vaso. Entonces empezamos a organizarnos y empezamos entre todos a juntar firma. Sí, Sergio, teniendo en cuenta que la ruta ha quedado prácticamente en el medio de la ciudad. Hay muchos complejos deportivos de la ruta hacia el otro lado, chicos que van en bicicleta. La verdad que para quienes transitamos por ahí, ir en auto es tremendo. Pensar en un chico o una persona en bicicleta realmente es casi imposible. ¿Qué es lo que están solicitando y a quiénes elevaron este pedido? Bueno, resulta que empezamos la movida ahí en el barrio y bueno, ahí ya empezamos a contactarnos. El primer contacto que tuvimos fueron los chicos de Hernán Mancilla, que es de Estrellas Amarillas. Ellos estaban ya haciendo un petitorio y nosotros nos acoplamos a ellos y empezamos a juntar firmas a nivel institucional, ¿no es cierto? Como ser las escuelas, el Club Santa Marina, el Club Curcionita. Porque tenemos que pensar también que no solamente lo que estamos del otro lado de la ruta. Porque vos podés tener un hijo que va a practicar deportes al Club Santa Marina. Porque yo digo, todos transitamos, tenemos que andar por toda la ciudad. Por eso, es un lugar que nos afecta a todos. Y lamentablemente, la ruta, como en todas las ciudades que se han ido haciendo grandes, como Tandil, quedan en el medio de la ciudad. Entonces, ¿por qué no pensábamos nosotros poner un semáforo? ¿Por qué no...? ¿Cuántos proyectos...? Sería lo más barato, digamos. Sí, porque en realidad, bueno, eso de levantar la ruta, todas esas cosas, sabemos que es complejo hoy en día. Que eso es un proyecto que lo comentábamos el día, hace unos días, ¿no? Que, bueno, surgió en el gobierno de Cambiemos, pero no se modificó nada en lo que es el trazado de la 226. Claro, y anteriormente también estaba llevar la ruta a circunvalación. Claro. Pero bueno, todos esos proyectos todavía no se hicieron. Y bueno, entonces, hoy en día, busquemos una solución. Claro. Todos los días, porque aparte no es solamente la muerte de este hombre, la semana anterior una señora también, con múltiples fracturas también. Y después, los choques que no se alcanzan a conocer, choques chicos, choques chicos, una moto, una óptica rota, es impresionante. Es la ley de la selva, la rotonda. Claro. Ahora, este pedido, ¿a quién, digamos, la rotonda, a quién le pertenece jurídicamente? Bueno, yo lo primero que hice es comunicarme con un concejal del doctor Lungui. Y él lo primero que me informó, con razón, que la ruta es nacional, entonces corresponde a Vialidad. Entonces, cuando nos comunicamos con Hernán Mancilla, él estaba generando una nota para hablar, para mandarle a la gente de Vialidad. Creo que es el señor Arrieta, que es el director. Sí, sí. Bueno, ayer casualmente terminamos con Hernán de juntar todas las firmas y se presentó a Vialidad. Y hoy, antes de venir acá, me quise informar con Hernán, lo llamé para ver qué otras novedades teníamos. Y bueno, la nota ya se presentó a Vialidad y el señor Isparraguirre se contactó con él para que le mandemos todos los informes, y todo lo que tenemos, para así él lo va a tratar también de apurar el tema con Vialidad. Ajá, bien. Aquí, o sea, directamente del municipio les dijeron, esto no es nuestra jurisdicción. Tampoco, digamos, algún concejal se sumó a este pedido, van a tratar algún tipo de proyecto, como lo hicieron en su momento por la ruta 32-26. No, no, no. Yo llamé y bueno, me dijeron que lo iban a hablar, que lo iban a comentar, y hasta ahora yo no he tenido ninguna comunicación. No he tenido ninguna comunicación todavía. ¿Ustedes saben si desde Vialidad o alguien, algún profesional, ha pensado si es factible esto de la colocación de semáforos? Sí, en realidad todavía no hemos tenido nada con ellos, pero... Porque son como muchas, están las colectoras, está la rotonda de la ruta en sí, está la Avenida Actis que viene, o sea, hay como muchas calles que intervienen. Claro, ayer Hernán hicimos un comentario que él ya estuvo con gente, con ingenieros, y todos con... y dice que prácticamente habría que sacar las rotondas para poder hacer más cómodos los accesos, ¿no es cierto?, con semáforos. Yo digo, ¿quién no fue a Neuquén? ¿Quién no fue a varios lugares? El mismo en Santiago del Estero, donde está la esterma de Río Hondo. Neuquén está dividida, la ciudad está dividida por la ruta. Totalmente. Y hay semáforos, hay semáforos y son avenidas ahora las rutas. Entonces, se puede, si el gobierno quiere, algo se puede hacer. Claro, si hay decisión política. Ahora, ¿ningún concejal acompañó este pedido? No, 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 no. Yo hablé y bueno, quedaron de que me van a contestar. Todavía yo recién hace una semana que hablé. Pero bueno, nosotros estamos, gracias a ustedes y a todos los medios, lo estamos haciendo viral esto para que la gente se entere. Claro. Porque es muy complicado. Hay que pensar que no es solamente un problema nuestro, es un problema de todos los vecinos. De todos. Pero por supuesto. Estaba mirando aquí, repasando, el otro día lo comentaba y quería ver ahora específicamente cuándo se había presentado este proyecto, que bueno, no prosperó. El 16 de junio de 2014, cuando Atilio Mañasco era concejal, un proyecto para poner, bueno, senda peatonal y semaforizar un tramo de la 226, algo que bueno, podría reflotarse tranquilamente. Por supuesto. Nosotros estamos para ayudar en lo que se pueda. Hay que juntar firma casa por casa, las vamos a juntar, porque está toda la gente, toda la gente. ¿Quién quiere una solución? El teléfono me explota. De gente amiga, de gente que vive en el centro, yo te firmo. Digo, bueno, esperen un poquito. Estamos ahora a nivel de instituciones, buscando ese apoyo. Y después, bueno, si realmente lo precisamos, o el intendente o alguien del gobierno local necesita más firma, las vamos a conseguir. Porque todo el mundo... Yo siempre me niego al tema de las firmas, ¿no? Si uno ve que hay un lugar, una cosa, porque uno tiene que firmar para pedir algo que nuestros representantes deberían darse cuenta, trabajarlo, verlo, no sé a quién le corresponde, no interesa. Pero, digo, parece increíble que uno tenga que juntar firmas para que se haga algo que in situ debería hacerse. Porque eso, todo el mundo, como vos bien decís, pasa por ahí, todos pasamos por ahí, vemos la situación, accidentes, muy seguido. O sea, parece como hasta irrisorio que uno tenga que juntar firmas para pedir que se haga algo que hace años se viene pidiendo. Por supuesto. Aparte, tenemos que contar que en la zona ya de Ramón I, como es el ya, que ya estaba lejos de lo nuestro, ya hay barrios. Está el barrio de graduados, está el barrio de abogados, y ahora se ha loteado un montón, no saben la cantidad de gente que va a ir a vivir a esa zona. Después, están todos los clubes, está el Club Cusionista, el Club Santa Marina que está en el liceo. Yo veo, claro, gimnasia. Yo veo por mi zona, como sé, yo soy de Villa Gaucho, pero después tenés Villaguirre, tenés... No, no, es impresionante el Club 50. Sí, escuelas, muchas escuelas. Chicas, claro, personas grandes. Yo tengo mis nietos, tienen que cruzar la rotonda, y no les quiero decir nada si hay que cruzar caminando. Y queda, perdón, Sergio, ¿está habilitado el único puente peatonal que está ahí en la zona, sí, también, cerquita de la rotonda? Sí, pero... No se utiliza. Está en un lugar obsoleto, que no es un lugar transitable que se tiene que cruzar. Claro, claro. Yo voy todos los días por esa rotonda, todos los días paso por esa rotonda para llevar a mi hijo a fútbol. Y no me animo a dejarlo ir en bicicleta, cuando ya tendría edad para ir en bicicleta. No. Justamente porque me da miedo que cruce esa rotonda. No, no, sí. Y como yo, muchos papás. Imagínense los vecinos del barrio. Claro. No, no. Todos los días tienen que salir. Sergio, esa solicitud que enviaron a Vialidad, digo, ¿tiene alguna cuestión, digamos, legal como para que la respondan de manera urgente? ¿Qué referencia tienen? Y eso todavía yo no estoy bien informado porque recién acabo de venir, antes de venir acá, hablé con Hernán Mancilla, que es el representante de la ONG de Estrellas Amarillas, y me comentó que recién hoy la presentó, así que tenemos que esperar que nos informen. Sí. La presentó en mesa de entrada, no habló con nadie. Miren, para contarles algunos de los firmantes, Universidad Nacional del Centro, Banco de Alimentos, Iglesia Cristiana Peñé, Club Los 50, Club Ferro Carril Sur, Unión y Progreso, Ramón Santa Marina, Escuela Villaluzzi, bueno, otros jardines, Escuela 32, 14, Biblioteca Martín Fierro. Instituciones. Exactamente, Tránsito entre todos, Motrosierras, Tandil, Sociedad de Fomento de la Esperanza, Barrio Graduado, Villa Gaucho, Falucho, bueno, Barrio La Rural, muchísimos se han sumado a esta iniciativa de Hernán Mancilla, Estrellas Amarillas, que la verdad, bueno, es muy necesario. Hernán, Sergio, perdón, bueno, desde acá las puertas abiertas para seguir con este tema, vamos a seguir dándole visibilidad para que esto de una buena vez, como bien decía Andrea, este pedido formal, pero ya esta idea de hacer algo hace muchísimos años no se ha movido, no se ha hecho, así que ojalá ahora sí se haga, vamos a darle impulso y no bajarlo de la noticia, ¿no? No, no, por supuesto, aparte, hablando con las mismas escuelas que están con el Jardín 926, y la Escuela 32, están pidiendo también que las calles tengan una orientación, o sea, un lugar, un marcado, porque hay calles que van y vienen, no hay veredas, no hay veredas, salen los chicos de la escuela y tienen que ir todos por la calle caminando, que eso también genera un problema, y las escuelas no tienen la cartelería que necesitaría, o, viste, que el espacio, escuela, todas esas cosas que realmente se necesitan. Sobre todo porque muchas se pavimentaron, hoy tienen un sentido y ha quedado el uso y costumbre de cuando eran calles de tierra, que donde es calle de tierra es mano y contramano. Bueno, por supuesto, ese es un tema de que también, que bueno, que hablando, ahora cuando fuimos a juntar firma, los mismos directivos y todo, nos pidieron que pidiéramos. Claro, bueno, eso sí es injerencia municipal, no es costoso, así que bien se podría, ya podría empezar a hacer. Una pequeña loma de burro, un cartel que diga escuela despacio. Loma de burro está prohibido. Sí, no, bueno, pero señal ética, exactamente, o sea, poner la orientación de la calle es fundamental. Y porque vos no sabes para qué lado vas mirando a ver dónde están los autos estacionados. Ahora tenemos que pensar que los chicos salen de la escuela. Claro, obvio, obvio. Y va una persona, no, es bueno. Pero bueno, hoy en día, bueno, estamos ahí esperando, ahora supuestamente Isparraguérez ya se comunicó, pidió el informe de todo para poder hablar él también con la gente de realidad y poder tener una reunión. La idea, la reunión creo que va a ser por Zoom. Si se hace una reunión por Zoom, vamos a pasar el link a prácticamente a todas las personas que están involucradas, para que todos podamos opinar y hablarnos, ¿cierto? Sergio, te agradecemos mucho y a disposición, para cada vez que nos necesiten, a no dejar caer este tema, así de una buena vez se puede resolver. Gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y yo, cuando el día que pueda, me voy a poner en medio de rotonda y voy a hacer una filmación para que la gente que no conoce la zona pueda ver lo que es la ruta en las horas fichas. Yo paso y te salido. Dale. No, la mandas. Muchas gracias, Sergio. Sergio Palay, referente de Villa Gaucho, pasó por Informadísimas.